Para que usted se lo dedique a él Dicen que soy El peor que te ha pasado Que yo te tengo en tu cara Es el fruto que te ha dado Hoy me alegro Que vas a pagar por mi cara Dicen que soy Dicen que soy Dicen que soy Dicen que soy Hoy estoy llenando Si me quieres conmigo Dicen que soy Dicen que soy Dicen que soy Hoy estoy llenando Si me quieres conmigo Dicen que soy Una fervor que te ha pasado Mucho aspiro Poca cosa Y poca cosa para ti Dicen que soy El peor que te ha pasado Que yo te tengo en tu cara Es el fruto que te ha pasado Es el fruto que te ha pasado Por lo mejor Que vas a pagar por mi cara Dicen que soy Dicen que soy Y ahora soy yo Y por lo mejor Por lo mejor Por lo mejor Dicen que soy Si me quieres conmigo Dicen que soy un tránsito, dicen que soy un tránsito tuyo, que si tú quieres saberlo. Una mina con carotas, otra cosa, dicen que soy lo peor que te ha pasado, y que te tenga en cuenta lo dicen. Una mina con carotas, otra cosa, dicen que soy un tránsito tuyo, que si tú quieres saberlo. Una mina con carotas, otra cosa, dicen que soy un tránsito tuyo, que si tú quieres saberlo. Una mina con carotas, otra cosa, dicen que soy un tránsito tuyo, que si tú quieres saberlo. Una mina con carotas, otra cosa, dicen que soy un tránsito tuyo, que si tú quieres saberlo. Una mina con carotas, otra cosa, dicen que soy un tránsito tuyo, que si tú quieres saberlo. Una mina con carotas, otra cosa, dicen que soy un tránsito tuyo, que si tú quieres saberlo. Una mina con carotas, otra cosa, dicen que soy un tránsito tuyo, que si tú quieres saberlo. Una mina con carotas, otra cosa, dicen que soy un tránsito tuyo, que si tú quieres saberlo. Una mina con carotas, otra cosa, dicen que soy un tránsito tuyo, que si tú quieres saberlo. Una mina con carotas, otra cosa, dicen que soy un tránsito tuyo, que si tú quieres saberlo. Es mi amor carosa, mi poco cosa, sé que soy No importa lo que hablen de mí, pues si tú te vas a ver o no